escándalo habría comenzado con 100 mil millones que trajeron de la agencia nacional de tierras mg noticias presenta una noticia de el nuevo siglo por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita de alertas para recibir las noticias y las columnas de última hora las ocho acusaciones más graves de la fiscalía en caso de gestión de riesgos el organismo acusador dijo que inicialmente desde el alto gobierno habría prometido a los presidentes del senado y cámara en la pasada legislatura contratos por 60 mil millones y 10 mil millones de pesos respectivamente pero después cambiaron presuntamente para darles 3 mil millones y mil billones el efectivo en su orden sorprendentes y nuevas revelaciones hizo la fiscalía en la investigación por el entramado de corrupción en la unidad nacional para la gestión de riesgos de desastres o ngd en la audiencia de veía de aseguramiento contra olmedo lópez y snell de finilla es director y ex director de este entidad como es que la empresa criminal que se conformó no ha sido completamente desmantelada a continuación algunos de los principales elementos que hacen parte del acervo probatorio los dos ex funcionarios en su declaración a la fiscalía en el marco de la colaboración que tienen con la justicia buscando un acuerdo de oportunidad que le signifique algunos beneficios penales sostienen que de la millonaria contratación para llevar agua a la guajira en el pasado fenómeno del niño se sacaron recursos para entregar a varios congresistas supuestamente para que favorecieran la aprobación de las reformas del gobierno olmedo lópez asegura que en una reunión que el cual y pica de con la vez el pasado 27 de noviembre en la oficina del departamento administrativo en la presidencia de la república algunos ministros y autos funcionarios le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a por lo menos 15 congresistas primero se está perdiendo evidencia la fiscal del caso maria cristina patillo alertó porque en la investigación por este escándalo de corrupción se ha perdido evidencia los elementos de prueba han sido sistemáticamente eliminados la contraloría ha reportado la desaparición de 69 cajas que contienen documentos esenciales para la investigación esta situación sugiere que existen contratistas dentro de la ONGD que están intentando borrar las pruebas del inicio explicó la operadora judicial segundo menos plata es de finilla aseguró que hizo llegar por medio de la entonces consejera para la región de Sandra Ortiz tres mil millones por esos días precedentes del senado y van a mí así como el ex pensionario sostuvo que personalmente le llevó mil millones a su apartamento en montería al entonces presidente de la cámara andrés calle sin embargo la fiscal delegada maría cristina patiño niveló que inicialmente eran superiores los ofrecimientos supuestamente a la médica entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023 carlos ramón gonzález entonces director del DAPRE le solicitó a almedo lópez conseguir contratos por 60 mil millones a iván leonías name vásquez y por un poco más de 10 mil millones para andrés david calle aguas contratos que posteriormente se cambiaron por 3 mil millones en efectivo para name vásquez y mil millones en efectivo para calle aguas tercero estaba acordado también la fiscalía reveló en su declaración ormedo lópez aseguró que el entonces director del DAPRE carlos gonzález le habría manifestado que tenía un acuerdo presuntamente con los presidentes del senado en la cámara sobre el dinero que recibiría lópez sostuvo que gonzález le expresó que el tema estaba teso con el congreso que el fenómeno caminaba entonces manifestó el director de la ungrd carlos ramón me dijo que había llegado a acuerdos con ellos con el presidente del senado y el presidente de la cámara que ambos había que cumplirles que hay que entregarles unos contratos cuarto consejo de ministros la fiscalía dio a conocer según declaró olmedo lópez que el llamado conclave en donde altos funcionarios del gobierno le habrían dado a estas instrucciones para entregar dinero a congresistas se realizó en la casa de nariz aprovechando un tiempo previo a un consejo de ministros que fue convocado el 27 de noviembre de 2023 así se manifiesta en el siguiente año olmedo lópez dos puntos se abre comillas aprovechamos los tiempos de los consejos de ministros porque llegábamos dos horas antes llegamos más o menos en los tiempos con los que requería pero siempre sabremos que empezaban después fiscalía le dijo que se reunieran en el palacio de nariño hormedo lópez no ahí llegó yo a palacio y ahí nos reunimos con el doctor carlos ramón gonzález se fue despacho fiscalía en el palacio de nariño hormedo lópez hay una reunión que se da en el despacho del doctor sin el despacho en el palacio nariño el da prequea en el tercer piso del palacio nari quinto se trajo dinero de la ant la fiscalía puso un audio en el que olmedo lópez da cuenta como inició el entramado de corrupción a partir de 100 mil millones que tenía la un gred en un convenio con la agencia nacional de tierras pero se fragó traer de nuevos a plata la primera de estas entidades para sumar al financiamiento de contratos en los que se presentarán sobre costos y otras irregularidades para comprar 40 carros tanques plantas deshabilizadoras ya que de almacenamientos y construir a huellas a respecto no perdice en el audio de su declaración a la fiscalía que voy a en este momento a nadar como construimos una organización criminal dirigida a ubicar y gestar un recurso que la unidad nacional de gestión de riesgo tenía en la agencia nacional de tierras por valor de 100 mil millones de pesos y como fue el entramado que se construyó con el director de la función pública el doctor césar malrique sexto la empresa criminal en la imputación que hizo la fiscalía el pasado 25 de julio pinilla olmedo lópez y el contratista lópez por los delitos de concierto para delinquir peculado por apropiación interés indebido en la celebración de contratos falsidad en documento público y falsidad en documento privado calificó como una empresa criminal al entramado que hubo en la ungrd en la audiencia del pasado miércoles la fiscal fatiño dio más detalles de esta estructura criminal en bogotá desde por lo menos mayo de 2023 a marzo de 2024 olmedón lópez director de la ungrd es ley de pinilla subdirector de manejo de desastres pero rodríguez melo asesor jurídico de la dirección luis carlos barreto gantiba de la ungrd y funcionarios de otras entidades estatales como césar manrique suach director de función pública así como servidores públicos y contratistas de la ungrd junto con particulares entre los cuales tenemos a luis eduardo lópez rochero empresario contratista y que por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas entre estas info americanas roger ss acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la ungrd séptimo las coimas del contratista la fiscalía entregó nueva información sobre el contrato en la ungrd para comprar 40 carros tanques que se destinarían a llevar agua a la guajira así como en las coimas que habría pagado el empresario luis lópez por esta y otras contrataciones en la entidad el intercultador dijo que las empresas de lópez obtuvieron en la ungrd contratos por 108 mil 257 de millones 981 mil 468 pesos y que este contratista pavocó en más del 13 por ciento y un porcentaje adicional a schneider clinic la fiscal patino dijo que de esta contratación lo ferrocero se quedó con 7 mil 821 millones 213 mil 723 pesos mientras que olmeo lópez con 724 mil millones de pesos y pinilla con 342 mil millones de pesos octavo no ha sido desmantelada la fiscal delegada patino solicitó medidas de aseguramiento para las leyes de pinilla olmeo lópez y luis lópez pues podrían interferir en la investigación porque la organización criminal no ha sido desmantelada por completo estando en libertad pueden estar en contacto con los otros miembros de la organización dijo agregó que la urgencia de la medida de aseguramiento surge de la necesidad apremiarte de proteger la comunidad de los delitos imputados y evitar la manipulación u ocultamiento de las pruebas dado su poder de influencia política y económica no obstante el juez 35 el control de garantías a plazo para el próximo 31 de agosto la audiencia en la que definirá sobre la solicitud de medidas de aseguramiento para la seguridad de pinilla olmeo lópez y luis lópez crítica maquique el director de función pública césar marriquen salió al paso ayer a las afirmaciones del director y ex director de la ongde vinculándolo con el escándalo de corrupción en esa última entidad la fiscalía general de la nación está siendo dañada por los señores lópez y pinilla cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y una vez verificado el engaño se les debe negar cualquier beneficio por colaboración debiendo ser investigados además por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo dijo matricas en un comunicado